Abrimos una página municipal, nos vamos hasta FENE, porque el Gobierno local al frente del que se encuentra Gómez Sindogalego está ultimando las cuentas de este ejercicio del presupuesto del 2012. Un ejercicio que podría rondar los 9 millones de euros. El documento, según todas las previsiones del Gobierno local, podría ser entregado a finales de esta semana. El Gobierno local de FENE está ultimando el borrador de lo que serán los presupuestos municipales de 2012, que podría estar listo a finales de esta semana para posteriormente trasladarlo al resto de los grupos políticos que conforman la oposición. Quiero destacar que es un presupuesto que va a ser muy austero y, lógicamente, los tiempos son los que toca vivir. Estamos hablando que en FENE hace tres años teníamos un presupuesto que rondaba los 11.100.000 euros y el año pasado los presupuestos que aprobamos ya nosotros al llegar al Gobierno sufrieron una rebaja importante, pasaron a 9.300.000 euros. Galego estima que las cuentas de este ejercicio se aproximarán a los 9 millones de euros, lo que supone una reducción de unos 300.000 respecto a las anteriores. A pesar de ello, el regidor espera que este descenso no afecte a la prestación de servicios fundamentales para los vecinos de FENE, aunque asegura que esa medida está justificada. Para una población de 14.000 habitantes es una reducción importante, reducción motivada, lógicamente, porque tampoco en este momento tenemos la seguridad de lo que vamos a percibir de la Junta de Galicia y lo que vamos a percibir por la participación en los tributos del Estado, porque, lógicamente, tanto FENE como el Estado tienen presupuesto prorrogado. En los últimos años, el Consello de FENE ha dejado de ingresar unos 2.100.000 euros, lo que ha afectado de manera notable a una población que asciende a los 14.000 habitantes. El alcalde espera que en el futuro los ingresos no sigan descendiendo para que no mermen los servicios prestados. El BNGA de FENE denuncia el cierre de la Biblioteca Municipal en la jornada del pasado lunes, el 9 de enero. Los nacionalistas aseguran que la descoordinación entre la Concejalía de Cultura y de Personal tiene la culpa. Este lunes, la Biblioteca Municipal de FENE estuvo cerrada al público y sin previo aviso, según denuncia el BNGA. Para los nacionalistas, esto es fruto de la descoordinación actual que existe entre las concejalías de personal, al frente de la que se encuentra Alejandro Dópico y la de Cultura, que dirige la popular Rocío Bertoa. La autorización del Gobierno local de los diferentes periodos de vacaciones de los empleados municipales fue la causa del cierre sin previo aviso de la Biblioteca. Los nacionalistas denuncian que no es la primera vez que la descoordinación entre las concejalías forma parte de esta problemática que perjudica directamente al ciudadano. El BNGA ya ha presentado por escrito un registro dirigido al alcalde para que explique cuáles han sido los motivos que llevaron al cierre de la biblioteca. La Junta de Galicia creará dos grupos de trabajo para presentar en Bruselas una postura única de Galicia para la política común de pesca. En junio espera disponer de ese documento tal y como avanzaba en la jornada de hoy la consellera del Mar y de Medio Rural. La Junta creará dos grupos de trabajo para presentar en Bruselas una postura de Galicia única y consensuada entre el sector, administración y grupos parlamentarios sobre la futura política común de pesca. La consellera de Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana, sí lo confirmó la jornada de hoy. La intención es disponer en junio de un documento único para llevar ante Europa. Y ese documento lo aportaremos a un grupo de trabajo que se va a constituir la próxima semana con los tres grupos políticos del Parlamento y posteriormente con un grupo de trabajo que se constituirá en el seno del Consello Galego de Pesca. Nosotros creemos que si Galicia entera hace una propuesta común, esa propuesta lleva muchísima más fuerza que si presentamos propuestas independientes. Estas propuestas serán trasladadas al Consello Galego de Pesca, donde posteriormente se creará otro grupo de trabajo. Quintana quiso dejar clara además su apuesta por este departamento, a pesar de que ahora ostente la responsabilidad del medio rural. Y si es cierto mi compromiso con la pesca, desde el pasado día 4 también lo es mi compromiso con el medio rural. Creo que Galicia tiene dos sectores productivos importantísimos, que son sectores primarios. Y creo que me toca la difícil pero también apasionante labor de intentar buscar todas las sinergias posibles para que estos dos sectores se potencien. Cambiamos al asunto. De cabeza atraía un joven de 29 años a la comisaría de Ferrol Narón. Los agentes han por fin detenido al ladrón de bonsais, que se dedicaba precisamente desde hace siete meses a robar este tipo de árboles. 35 bonsais ni más ni menos fueron a parar a las manos de este joven. Algunos de ellos logró colocarlos, venderlos. Otros estaban en asentamientos gitanos. Y los más afortunados, los bonsais que quedaban, han sido devueltos ya a sus propietarios. El joven de 29 años ha pasado a disposición judicial y ha quedado en libertad con cargos. El pasado 5 de enero, un joven de 29 años de edad, vecino de Ferrol, fue detenido como presunto autor del robo de 35 bonsais, valorados aproximadamente en unos 17.000 euros. Desde el pasado mes de agosto se tuvo conocimiento en esta comisaría local de que se habían producido varios robos, en la zona de Serantes, con un idéntico modus operandi, que consistía en acceder al interior de las fincas tras saltar los muros perimetrales de las mismas, sustrayendo bonsais. Por el grupo de patrimonio de la brigada local de la policía judicial de esta comisaría de Ferrol Narón, se descubrió que se había visto a un hombre a bordo de un coche de color oscuro en varios asentamientos de etnia gitana de la comarca, ofreciendo los bonsais. Estos árboles fueron recuperados y entregados a sus propietarios, en calidad de depositarios de los mismos. El detenido pasó a disposición judicial, quedando en libertad con cargos. Pues en tiempos de crisis, los amigos del ajeno se hacen con cualquier cosa. Vamos a hablarles del tiempo, que por ahora este viene bueno. La jornada de mañana vendrá marcada por las altas presiones que se extienden por toda la península ibérica. Las temperaturas no tendrán muchos cambios, por lo que nuevamente habrá heladas en el interior y contraste térmico entre la noche y el día. Los vientos sobran muy flojos de dirección variable. Cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes medias y altas mañana en Ferrol. Temperaturas sin cambios significativos. El viento sobrará flojo el suroeste, variando a noroeste por la tarde. Les recordamos a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. El BNGA pide al gobierno local que supervise las obras del plan urban que se están ejecutando en Cánido. Los nacionalistas afirman que la subcontratación de la obra fue el motivo de la paralización de la misma durante varios días. Xulia Avelleira ostentará a partir del viernes la presidencia de la Asociación Impulsora del Plan Ferrol. La entidad recuerda a la Junta su compromiso de mantener las ayudas para el plan hasta el 2013. La Policía Nacional detiene a un joven por haber robado presuntamente 35 bonsais. Algunos de estos árboles se vendieron y otros fueron recuperados del campamento de los Chaquetas y en el de Freixeiro. Hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Nos vemos de nuevo mañana en la cita con la información a las nueve de la noche aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!